Hola todos aquí en un nuevo vídeo FIFA 19 y hoy como estéis viendo en pantalla estamos aquí porque ha salido un nuevo SBC Uno de los más esperados de todo FIFA 19 desde que empezaron a salir los SBCs de flashback Estáis esperando a este SBC Así que primero enseñaros que ha salido Neymar Totti chicos ha sido el Totti número 12 elegido por todos los jugadores de FIFA Yo voté a Pogba como mucha gente pero al final se ve que va a votar más gente a Neymar Y aquí tenemos a ese Neymar Totti 99 de ritmo, 97 de pace de ritmo, 95 de tiro, 94 de pase, 80 de físico, bestial totalmente Podemos probarlo durante 10 partidos solo ganando 2 partidos en clase mundial en squad battle Y también tenemos por aquí a Versálico que si conseguimos a este podemos hacer el SBC que ha salido nuevo también de Versálico nominado al Totti Así que vamos directamente con el SBC jugador SBC que ha salido hoy Tenemos aquí a Versálico como ya he dicho que tiene 87 de media, nos pide un SBC y aparte el jugador que se consigue los objetivos semanales Y luego lo que todos estáis esperando chicos es Zlatan Ibrahimovic flashback 92 de media 195 centímetros mide, 4 piernas malas, 5 de filigranas, la verdad es que impresionante Problema, vamos a decirlo todos chicos tiene un gran y muy bestia problema, tiene un problema muy grande este Ibrahimovic Y es que juega la MLS en Los Ángeles y no se puede combinar de ninguna forma con nadie A no ser que tengáis una plantilla de MLS que tenéis que estar locos para jugar con eso O que lo robáis de iconos que también es algo muy caro Y la tercera opción que es la que yo veo más factible que es ponerlo en el banquillo Y en el primer minuto en cuanto empiece el partido pues meterlo Porque si no es imposible rodearlo Así que nada, aquí tienen la técnica detallada y vamos a ver que nos piden por este Ibrahimovic Valoración 84 y valoración 85 Otra vez un jugador muy barato, ya lo dijimos ayer con Iker Casillas Me parece muy barato este Ibra y no es tontería Pero no, este SBC es muy pero que muy barato Jugadores de Suecia 1, pues pidiendo valoración 84 vamos a poner a Forsberg Jugadores del equipo de la semana, pues también muy barato Son dos jugadores, 20.000 monedas nos pedirá 20.000 monedas de valoración 84, podéis contarlo como a 35.000 monedas Este SBC valdrá unos 35.000 monedas Segundo SBC, jugador mínimo del PSG 1 Tenemos muchos como Marquinhos por ejemplo, medio 84 y nos pide 85 Berratti incluso, que lo tengo yo por aquí Y es medio 86 Así que nada, yo tengo por aquí a Berratti Y si no me hago el SBC lo podré vender porque ahora va a subir bastante de precio Así que nada, jugadores del mismo país, máximo 4 Eso son cosas muy fáciles chicos Y pues hasta aquí el vídeo, realmente si queréis ver las soluciones No van a estar en este vídeo porque no me da tiempo hacerlas Si quiero subir el vídeo tiempo Así que si queréis ver las soluciones Sobre 50.000 además, si queréis ver las soluciones Las tenéis en la descripción Voy a poner un tuit en unos minutos después de la subida del vídeo Con las soluciones Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima